hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno el día de hoy les voy a enseñar a cómo descargar vídeos de tik tok sin marca de agua actualizado 2022 de una manera fácil y sencilla a ver para ello nos vamos a ir a hacer el ejemplo con un vídeo de tiktok les voy a descargar un vídeo que yo tengo aquí guardados en mis favoritos ensalada de atún compa por ejemplo esta de acá me voy a la flechita y pongo guardar vídeo y esto se va a guardar en mi galería no está cargando 23 por ciento cargando se está demorando un poco es de acuerdo a la velocidad del intermedio que tú tengas si tienes una velocidad altísima se va a descargar mucho más rápido y ya se descargó ahora vamos a la galería acá como vemos en mi galería acá está el vídeo ensalada de atún con papitas para empezar ponemos pero como vemos se ha descargado con en la marca de agua que de tiktok y del usuario que lo subió el vídeo ahora si nosotros no queremos descargar con esa marca de agua lo que vamos a hacer es lo siguiente no vamos a tiktok al mismo vídeo para empezar ponemos y nos vamos a la flechita nuevamente y acá hay una opción donde dice copiar enlace haces clic en copiar enlace enlace copiado ahora me voy a mi navegador yo uso el google chrome y donde dice buscar o escribe te escribo tres veces ese tiktok así como sale hago clic ahí el primero que me sale descargado y de tiktok sin marca de agua voy a hacer clic ahí y me aparece esta opción lo que voy a hacer es pegar enlace pegar y él hago clic en el slash perdón en el ok y acá me dice gracias quien desea descargar sin marca de agua sin marca de agua hd sin marca de aguado doblado mp3 puedes cargar si quieres un vídeo cualquiera de las tres opciones pero si lo tú sólo quiere audio mp3 vamos a descargar solamente quería sin marca de agua y acá se está descargando ahí nos aparece un pequeño anuncio descargar descargando archivos está descargando como vemos la flechita abajo con el color azul que está cargando no descargando archivo dice vamos a esperar para poder abrir el vídeo que ya he descargado también me aparece en la parte de arriba que se está descargando y listo ya se descargó ponemos a abrir ensalada de atún con papitas como vemos como vemos aquí tengo acá está el vídeo descargado sin ninguna marca de agua no está la marca de tiktok ni del usuario subeo ahora ya teniendo este vídeo ya podemos hacer cualquier bueno para lo que necesites no es bueno eso quería enseñarles así de fácil y sencillo vas a poder descargar tu vídeo de tiktok sin ninguna marca de agua espero haberles ayudado cualquier duda cualquier pregunta que me quieran hacer igual me lo hacen aquí en youtube en la cajita de comentarios también me pueden seguir en mi instagram como marisol guión bajo valbuena también en facebook mari rb también tengo tiktok marisol guión bajo valbuena será hasta un próximo vídeo bye